Muy buenas chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la Keynote del día 1 de la CitizenCon y de alguna cosilla más interesante. Más adelante entraremos en materia en cada uno de los apartados, pero vamos a hablar ahora un poquito de lo que pasó ayer, de la CitizenCon. Chicos, poneros cómodos porque se promete un vídeo muy interesante y un año aún más. Bienvenidos a El Angar. Muy buenas chicos, bienvenidos. Bueno, pues para empezar un poquito voy a explicar qué es lo que voy a hacer en este vídeo. Lo primero va a ser, os voy a enseñar cosas de Reddit, cosas que ha publicado la gente como las más específicas. Después vamos a entrar en la página web oficial y vamos a ver algunas cositas oficiales, así como en su propio directo de Twitch y vamos a ver un par de cositas interesantes. Dicho esto, vamos a empezar el vídeo. ¿Qué más? Por supuesto, gracias a todos los que os pasasteis ayer, fuisteis muchísimos. Estoy muy agradecido por pasaros por lo que os pasasteis por Twitch, ya no sé hablar hoy. Y estoy encantado. También felicitar una vez más a nuestros compañeros Valenzao también y Tinsit. Ojo de macho, qué mala memoria y qué mala letra tengo. Bueno, a ver, por haber ganado esos sorteos que hice, hice dos sorteos. Prepararos porque esta noche, si estáis viendo el vídeo el momento que se publique, en el día que se publica, esta noche habrá más. O sea, para el día 2 de la CitizenCon va a haber al menos 3 sorteos más. Ya sabéis que los que estáis suscritos a Twitch o aquí a YouTube, pues tenéis más posibilidades. Entonces, dicho esto, empiezo entonces con el vídeo. ¿Qué tengo en la imagen? ¿Qué tengo de fondo? Pues esto es, antes de empezar los vídeos aquí, la gente que estaba en la CitizenCon decidió hacer un poquito de t-post y hacer un poco el meme. Me hizo gracia. Sencillamente, yo creo que es un gesto simpático. Se ha convertido en un símbolo de la comunidad de Star Citizen. Así que bueno, pues está bien. Tampoco vamos a... Bueno, aquí empezando a hablar de lo primero, vamos a enseñar algunas imágenes de las nubes de Star Citizen y de todo esto. Estoy a bajar el volumen, se lo voy a quitar al mínimo y voy a poner ahí estas imágenes. Un poquito que son las nubes como están ahora. Grande. Han habido algunas mejoras bastante importantes donde se le añade el tema de cómo la luz del sol pasa a través de ellas, genera sombras y etc. Habiendo una mejora brutal. Voy a dejarlo aquí, parado. Una mejora brutal con respecto a lo que tenemos ahora. ¿Qué impacto tendrás en nuestros PCs? Bueno, pues eso ya lo veremos. Tenemos otro vídeo aquí hablando de las físicas. Fijaos un poquito. Hay una nave que entra por la derecha, una nave que va a entrar por la izquierda y estas mejoras en la física. Pues bueno, fijaos el agua, fijaos la destrucción de objetos, la de las naves... ¿Puedo pasar esto a cámara? ¿Paso a paso? No. Pero bueno, la destrucción de objetos, la destrucción de la propia nave, la fisicalización de cada una de las piezas, el impacto que esto tiene en el agua... Y una cosa muy, muy, muy interesante. Es un detalle que a mí me ha flipado. Y es que cuando la nave se estrella, en el juego ahora mismo hacen así y caen. Se separan. Se estrellan y se paran. Aquí no. Aquí la inercia y el momento que sigue manteniendo la nave continúa. De manera que se estrellan y la nave sigue yendo para allá a tomar por. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Vamos a verlo. Aquí también nuevos efectos de agua. Fijaos aquí está pasando la nave y va dejando los rastros. Fijaos en el agua cómo interactúa con la física, con la nave que está encima suya. Todo esto son cosas que están por venir y que van a ir metiendo y que no deben de consumir mucho según sus propias descripciones. Pero para que veáis un poquito lo interesante que es todo esto. Todo esto es a nivel... Hablando del motor. Todo esto es hablando del motor. Después tenemos aquí algunas imágenes del nuevo StarMap que vamos a tener. Toda la interfaz en general va a recibir un lavado de cara importante. Estamos trabajando con interfaces antiguos y con mapas antiguos. Ahora todo esto va a recibir mejoras muy, muy interesantes y esperadas y necesarias. O sea que no se nos olvide porque todo esto va a ser la caña. Va a ser la caña. ¿Qué más tenemos por aquí? Y3. Esta es la tercera imagen. Aquí los diferentes puntos interesantes. Después habrá que ver esto. ¿Cómo va? ¿Si se maneja bien? ¿Si no? ¿Qué es lo que va? Pero bueno, en principio me parece muy bien. Estas son las tres imágenes. Después aquí un detalle súper, súper, súper importante. Esto es una entrevista que tuvo uno algún tipo de youtuber, creo. O de conjunto youtuber. Porque a la derecha se ve que esto es un directo de otra gente. Y bueno, pues este hombre le está preguntando aquí... Ya no me acuerdo del nombre. Pero el vikingo este de toda la vida, que es un supermáquine, que es un pez gordo... Disculparme la naturalidad ahora mismo. Es que no me acuerdo de su nombre, tío. Erin... No, Erin es el hermano de Chris Robert. Este tío es un máquina. Ya os lo digo ya porque es súper simpático. Lo hemos tenido... Hemos hablado con él nosotros en la city, dicen Conan, la que fuimos nosotros hace cuatro años. Y es un máquina a todos los niveles. Lo importante aquí es lo siguiente. Aquí este tío le está preguntando... Espérate, es que lo voy a poner para que lo vea. Spoiler. Entonces le está diciendo... Oye, que mira, hemos visto... Voy a hacer la traducción. Hemos visto que el trabajo de Squadron 42 está llegando ahí a su final, esto y lo otro. Entonces esto que implica, tal y cual. Y entonces responde esto. Squadron 42 está feature complete. Es decir, Squadron 42 tiene todas sus características terminadas. ¿Qué implica esto? Pues, damas y caballeros, implica que Squadron 42 solamente... Solamente cogerlo con unas comillas que sean más grandes... Vaya, hasta el nivel del mapa. Solamente lo tienen que pulir. Están en fase de pulirlo. Ojito cuidado. Feature complete. Con todas las características de Squadron 42 están terminadas. Probablemente haya una explicación... Es una explicación, no. Haya un momento oficial en el que hablarán de esto. Seguramente hoy, esta noche. Lo que pasa es que para entonces estaré dormido, pero... Da igual, mañana por la mañana, primerísima hora, hablaremos de esto. Os haré el vídeo primera hora y lo publicaré sobre las 12 o una cosita así. ¿Qué más? Bueno, tenemos en pantalla ahora mismo el trabajo en progreso de lo que es el tema de la multitripulada, una nave multitripulada y la importancia del ingeniero. Aquí se ve un poquito el mapa de las habitaciones de una nave en la que el ingeniero va a poder manipular toda la nave. Si podemos ver... Vemos que en los cuadraditos verdes... Los cuadraditos verdes representan zonas donde hay algún tipo de puerta que pueden ser... Puertas que... Bueno, veis los iconitos de las puertas aquí y allá. Pero en la zona, los apartados verdes son los de los componentes. Entonces el propio ingeniero puede coger y decidir abrir un componente para que otro lo saque, o cerrarlo, o bloquearlo, o tal y cual. También podemos ver aquí la unión de los nodos de energía. Recordar que el gameplay implica que si tú has recibido impactos de misil, por ejemplo, en la parte de abajo, tal y como tenemos la imagen... Yo creo que esto se ve lo suficientemente bien. Tal y como tenemos la imagen, el impacto viene desde abajo y rompe ese nodo, ¿no? Pues ahora resulta que el ingeniero tendría que ir a repararlo, pero antes de eso puede hacer que la torreta que está aquí, si su única conexión con la energía de la nave es este punto... ¿No se ve el ratón? No sé si veis mi ratón. Creo que no. Pues si la torreta que está abajo, la única conexión de energía que tiene es la del punto que está arriba a la izquierda, que es un nudo que se conecta en varios puntos, y hasta que no se repare, pues digamos que esa torreta no tiene energía, pues la misión del ingeniero sería reconducir la energía de ese punto para que coja esa torreta, coja la mejor energía del punto que está arriba a la derecha, que es el S3, ¿no? Algo así. Todas estas cosas dicen que entran este año, o sea, el año que viene, el 2024. ¿Cuándo? No lo dicen. ¿Y a qué nivel de pulido? No tampoco te lo dicen. Pero bueno, por lo menos tenemos esta información que antes nos la enseñaron modo, mirad lo que estamos trabajando, y esta vez nos la enseñaron a modo de esto va a entrar ya. ¡Piro! ¡Damas y caballeros! Tenemos aquí imágenes de gente allí, los afortunados que están allí. Que por cierto, qué cutrela, o sea, que... ¡Qué mierda! ¡Qué mal se ve! Bueno, da igual, la cuestión es que... Allí están jugando en Piro. Allí dentro de la City ZenCon tienen la posibilidad de jugar en Piro. Y de esto hablaremos un poquito más adelante, en el vídeo de hoy. Aquí tenemos la nueva interfaz del MobiGlass, lo cual está muy bien. Tenemos el estado personal, donde se ve la vida, nuestro impulso, temperatura, la cantidad de combustible que tiene nuestro traje espacial y la cantidad de oxígeno que contenemos. Después tenemos nuestra nave, que también te dice qué cantidad de munición le queda y qué cantidad de combustible le queda. El medio ambiente en el que estamos, la radiación, presión, atmósfera, temperatura exterior y gravedad. Y después, arriba a la derecha, nuestros objetivos actuales y las notificaciones. Es decir, está todo súper bien, está de la polla. Y después abajo tenemos ahí los diferentes accesos a Home, que supongo que será esto, la pantalla básica. Registros, estado personal, mensajes, gestor de misiones, el Star Map y la Galactipedia, que está muy bien para enterarte de las cositas que quieras enterarte. Un poquito de historia. Joder, a ver cuándo entra. A ver cuándo entra. Después tenemos aquí una imagen de la iluminación por Ray Tracing. ¿Qué implica esto? A la izquierda tenemos la iluminación, tal y como está ahora mismo, a la derecha con Ray Tracing. Pero sí, con Ray Tracing está más oscuro. Sí, pero es un concepto diferente. La iluminación de la izquierda es una iluminación totalmente falsa. Digamos que entra luz del exterior, pero el interior no se ve modificado por el exterior. Mientras que con este Ray Tracing y con una iluminación global, la parte interior se ve iluminada en manera real y auténtica solo con la luz del exterior, salvo que esté encendida la luz, claro. Entonces, pues, es un avance importante. Otra cosa es el consumo que tendrá y cómo lo viviremos nosotros, etc. Esto lo vamos a ver más tarde. Después, ¿qué más? Vale, va a ser una nueva, también lo vamos a ver más tarde. Las nuevas mirillas. Se han trabajado un poquito las mirillas para que se vean mejor. Aquí se ve un poco cutre. Esto es una imagen recortada y una foto, así que bueno, la tenéis en pantalla. No se aprecia exactamente lo bien que se ven, pero van a estar muy, muy, mucho mejor. No hace falta entrar en pánico. Luego hablaré de cada uno de los paneles. Haré un vídeo y hablaremos largo y tendido de ellos. Y me va a dar igual lo que tarde en cada vídeo. Lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir viendo y vamos a ir disfrutando de los pequeños detalles. ¿Qué más? Vamos a hablar también de una serie de naves nuevas que van a salir. Y vamos a pasar directamente a la página web. Desde la página web, ¿qué tenemos? Bueno, pues nueva nave. La Cutter Scout. La versión de explorador de la Cutter. ¿Había necesidad de hacer esta nave? Pues la han hecho. A mí que me cuentas. Así que, ¿qué tiene? Pues tiene ahí un pedazo de radar súper específico y se ve que han enseñado que también tiene un misilillo. Con la actitud de Drake, con una especialidad en el escaneo y un poquito más enfocado con esos misiles al combate esa que no va desarmada. Sigue siendo la misma Scout, solo que tiene esas características. No sé exactamente si hacemos una comparación 1-1. No sé exactamente qué es lo que... ¿He dicho la misma Scout? No. La misma Drake Cutter. Esencialmente. Y aquí también los diferentes precios. Ya está incluida en el juego, por lo visto. Ya es volable, al menos. No sé si tal y como están las cosas, ahora mismo es algo interesante. Sí, ¿no? Aquí te enseñan un poquito cómo podrás ver el contenido de las naves. También ver un poquito las naves estrelladas y tal y cual para detectarlas. Y bueno, justo detrás están las ambulancias. Supongo que con el escáner mejorado podrías detectar mejor dónde está la gente. Donde cuál necesita ayuda y tal. Y de aquí se ve un poquito que está ayudando también a las naves que van a desmontar esa Javelin que está destruida. Ahí a las otras naves de Drake. Esto está bien. La idea está bien. A mí me gusta. Vale. Que tiene eso mejorado. Que esto tenga un impacto real en el juego ahora mismo. Pues a mí me da que no. Que no lo tiene. Entonces, pues a mí me da igual. Vale. Aquí pasamos a la presentación interesantísisísima de la nueva nave Zeus. La Zeus de RSI. Que ocupa un nivel intermedio. Creo que está un pasito antes de las Constellation. ¿Vale? Está como a la altura de... Está eso. Ya te digo. Un poquito antes de la Constellation. Ha generado un poco de... De... Problemas, entre comillas. Porque hay gente quejándose de una serie de cosas del diseño. Ahora vamos a ver. Bueno. Primero vamos a hablar de la nave. La nave visualmente a mí me gusta bastante. Es una nave sencilla. Una nave bastante bonita. Con el estilo RSI. Así con mucho polígono. Y con sus detalles. Me parece... Me parece bonita. Aquí te explica un poco que está basado en la... En esta... En esta nave original. Que es la Zeus. ¿No? Que era una nave de RSI de hace una pila de tiempo. Que básicamente si os fijáis. Pues es como si fuera un transbordador espacial actual. Pero un poquito más. Aquí te explica un poquito su historia y todo eso. Aquí tenemos las tres versiones de la Zeus 2. La versión central sería la de exploración. La versión de la izquierda sería la de carga. Y la de la derecha sería la de combate o caza-recombo. Pensas. Empezamos. Por la primera de ellas. Pues es una... Dice... Bueno, os lo voy a traducir y os lo voy a leer ya directamente. Venga, traducir. Vista para transportar toda una nueva generación de viajeros a través del universo. Robert Space Industries se enorgullece de presentar una nave estelar que lleva ocho siglos en desarrollo. Vaya, señor. La nueva nave espacial Zeus 2. Rindiendo homenaje al diseño clásico que lanzó a la humanidad a las estrellas de la Zeus. Bueno, esta es actualizada. Blah, 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 blah. Vale. Entonces dice la Zeus Mark II. Diseño 2. Pues centrada en la exploración, la E.S. cuenta con un robusto paquete de radar para encontrar nuevos descubrimientos junto con una capacidad de cargamento interesante, escudos mejorados y también para ayudar a traerla de vuelta a casa. Se ve aquí como están disparando y con los escudos están muy bien y todo eso y se ve su arma de abajo disparando. Vale, aquí tenemos la otra, ¿no? Aquí se ven los pilotos y otra así en negro con esto así en rojo y como súper agresiva y mucho más molona. Esta es la Zeus MR. Dice, centrada en la seguridad, la Zeus MR cuenta con un dispositivo de impulsos electromagnéticos y un amortiguador cuántico. Counter Dampening. Que es lo que lo vamos a ver más por ahí para ayudar a neutralizar fuerzas hostiles. Estamos hablando de que este circulito hace las veces de mantis y las veces de EMP. Ve, ojito, cuidado, que esto está todo roto. Para hablar. Por último, esto es lo que acabo de leer, sí. Después, aquí es la que se ve así en plan en azul y amarillo, un poquito más industrial, ¿no? Es la CL, que es un enfoque de comercio. Cuenta con un espacio de carga adicional y un rayo tractor ideal para manipular la carga, ¿no? Se ve aquí en la foto. ¿Está mi cabeza ahí? Aquí se ve en la foto, pues, esa caja cogiéndose con ese rayo tractor para ir acercándola ahí. Que, por cierto, no sé ese rayo tractor si después va a poder mirar hacia adentro y ponerla y colocarla. Porque si te va a hacer falta una persona adentro para recolocarla, ese rayo tractor ahí no tiene sentido para mí. ¿Qué más? Vamos a ver aquí un poquito. Aquí vemos un poquito las imágenes, el exterior y el interior de cada una de las naves. Voy a colocar esto de manera, sí, justo ahí se ve bien. Vale, esta es la exterior de la ED Exploración. Estamos hablando de que tiene una tripulación de tres personas y esta nave en concreto, como características así especiales, tiene tres taquillas para guardar los trajes, es decir, para que las tres personas de la tripulación sean los tres exploradores. Tiene una carga de 32 de espacio, cuatro escudos de tamaño 2, cuatro de tamaño 2, son pocos, pero son, o sea, me refiero, son de tamaño pequeño, pero son grandes, o sea, son muchos. Tamaño 3 de combustible y tamaño 3 de radar. Interesante. Además de eso tiene, pues, su cabina, las armas que tiene desde la cabina y después la torreta de abajo. Y si queremos ver el interior, pues vemos aquí la puerta trasera, en la parte de abajo a la derecha tenemos la puerta trasera y una zona de carga que así a palo seco, así, así. Si deberían de caber la mayoría de las motos y los coches, sin duda ninguna, para transportarlos, que quepa o no ahí, por ejemplo, un Lynx o algo de esos, ya me da a mí que no. Eso ya es demasiado, ¿no? Bueno, si seguimos avanzando aquí hacia adelante, tenemos las habitaciones de la tripulación, donde se ven las camas, el cuarto de baño, acceso aquí a un par de cositas. Si seguimos avanzando aquí en esta habitación, pues no sé muy bien lo que es. Un poquito más adelante, aquí tenemos los tres armarios para los trajes y esto parece un collar de acoplamiento. Y por último, la cabina. Esto mismo lo podemos repetir. Esta es la negra, la de combate, que tiene el generador de impulsos electromagnéticos y el del Quantum Jumper. Tenemos una torreta arriba, tenemos una torreta abajo, tenemos la cabina y esto, ¿no? Y que está muy bien. El interior, pues, vemos que tiene menos espacio para almacenar cosas. ¿Por qué? Porque tiene un espacio aquí a un ladillo, pero aquí a los lados han sustituido parte del espacio con transporte de prisioneros. Son como dos sarcófagos, ¿no? Que está uno a un lado y otro al otro. Me parece interesante. Si seguimos avanzando, aquí a la derecha tenemos una habitación que sería la armería. La armería, para tener todas nuestras armas y armaduras, entiendo, si disponibles para cogerlas en cuanto sea necesario. No sé si es tan necesario, pero ahí está. En la otra sala de justo al lado no hay nada, no sabemos muy bien qué es lo que hay. Seguimos avanzando, pues, la zona de habitabilidad de la tripulación. Seguimos avanzando, tenemos esas habitaciones de aquí y después los armarios, el collar de acoplamiento y la cabina. Y, por último, la de carga y descarga, que tiene la torreta de abajo, como todas, la cabina, este y lo otro. Y aquí abajo, aquí atrás, en su culete, pues, iría lo que es el rayo tractor. En el interior, ¿qué diferencia hay? Y, bueno, pues, como podéis ver, aquí la zona de carga y de descarga es mucho más grande. Aquí sí cabría un rover, por ejemplo. Un rover yo creo que cabría aquí perfectamente. Y después, aparte de mucha más, caben 128 unidades, ¿no? O sea, es bastante. Bastante, bastante. Para hacer carga y descarga está muy bien. Una nave bonita, bien armada, etcétera, ¿no? Y después tiene la habitación de la tripulación y tal, tal, tal. Vale. Oferta. Si sois concierge, como aquí el Menda, pues, os la dejan al mismo precio que si la comprarais en Warbone, pero, además, os regalan aquí una skin en negro, ¿no? Negro y doradito, ¿no? Típico de los concierge. Que no, que lo que queréis es meter dinero fresquito del juego porque lo tenéis en la uche y lo queréis gastar. Pues, 125 euros, tanto por la de exploración como por la de carga y descarga. Y después, 160 por la de combate. Y después, si lo que queréis hacer es gastaros dinero de... No me sale. Que tengáis en la cuenta, en vuestra cuenta, porque tenéis una nave que no os gusta, la fundís, tenéis otra nave, la fundís, fundís todo, recuperáis ese dinero dentro de la cuenta de Star Citizen, pero los reinvertís en una de estas naves, bueno, pues, sale algo más caro. También existe la posibilidad de realizar el salto de CCU, es decir, tenéis una nave más antigua y queréis saltar a una nave más moderna, pues, podéis hacerlo pagando la diferencia. Por supuesto, estos precios son... no tienen por qué ser los que os salgan a vosotros. Esta nave es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Me gusta el diseño, me gustan las armas, ¿por qué? Bueno, pues, ahora vamos a ver aquí, veis, aquí tenemos un poquito las explicaciones de cada nave, ¿no? Bueno, estamos hablando de que de base tienen dos armas de tamaño 4 en el frontal, que están fixes, están quietas, no pueden moverse, pero están muy bien. Tienen dos racks de misiles de tamaño 4 custom, es decir, que están hechos específicamente para esta nave. Y después tiene su torreta de tamaño 3, lo mismo que la de carga, pues, lo mismo la de exploración. El de exploración, bueno, pues, tiene un radar de tamaño 3, unos tanques de combustible de tamaño 3 y cuatro escudos de tamaño 2. Y después, por ejemplo, la de combate, tiene un radar de tamaño 2, dos tanques de combustible de tamaño 2 y tres escudos de tamaño 2. O sea, no está tan pensado para durar tanto tiempo en el espacio, pero a diferencia, bueno, pues, tiene una torreta más, básicamente. Tiene una torreta arriba y otra torreta abajo, que, por supuesto, te hará falta gente para manejarla. Son torretas, no tiene que estar físicamente el tío, podéis hacerlo desde dentro de la nave, lo cual me parece mucho mejor, más seguro y totalmente necesario. Pero, pero te hace falta gente, o sea, está bien. Y en cuanto a la de transporte, pues, tiene, sencillamente, pues, más espacio y ese rayo tractor, ¿no? En lugar de 16 SCU que tiene aquí y este que tiene 32, pues, este tiene 128, lo cual, bueno, pues, es una mejora importante. Y su radar, su tanque de combustible y sus escudos, pues, de tamaño 2, ¿no? Después de esto ha generado algunos problemillas, ¿sabes dónde estaba esto? No problemas, aquí gente quejándose con más o menos razón. Aquí en pantalla tenéis la C1 Spirit, que acaba de salir o está a punto de salir. Está abajo, ¿veis? Aquí la sombra de las alas y justo encima está puesta la otra nueva, ¿no? Como podéis ver, el tamaño es prácticamente el mismo. Es más, no solo es el mismo, es más pequeña, porque las alas que tiene la Spirit ocupan mucho espacio. Esta nave es más pequeña. Entonces dices tú, bueno, vale, es una nave más pequeña, más o menos del mismo tamaño. Pero el problema viene aquí. Aquí tenemos un poco las especificaciones. Cuando, por ejemplo, a longitud de una de estas naves son 46 metros y la Spirit es 47 y la altura es 34 y la otra 43, ¿vale? Esa es de punta a punta. Los escudos de la nave de exploración de RSI son cuatro escudos de tamaño 2, mientras que de la Spirit es un escudo de tamaño 2. Claro, bueno, la están comparando ahora mismo con la A1, ¿vale? La A1 es la del bombardero, que tiene ese rayo de tractor, tiene las bombas y tiene dos armas guimbaleadas de tamaño 3 y otras dos de tamaño 3. Bueno, la cuestión es que aquí en armas pueden ir más o menos, bueno, de tal cual, pero el tema de los escudos les tiene negros, ¿no? A la gente, porque hay tantísima diferencia, ¿no? De escudos entre unos y otros. Hay quien defiende que la Crusader Spirit debería tener más aguante porque tiene las alas y puede guardar más combustible. Podría, ¿no? Si lo hacen por ahí. O que el tema de la maniobrabilidad y tal. Pero, sinceramente, la verdad es que tal y como están las cosas, pues esta Zeus, que es más cara que la Spirit, está muy, muy, muy interesante. Por otra parte, la Spirit es una nave pensada para dos tripulantes, mientras que la Zeus es para tres. Vale, que en un momento determinado puede ser complicado. Yo que sé, la que yo creo que sí o sí tendría que haber tres debería de ser la de combate, ¿no? Donde te hace falta gente para las dos torretas. Aquí, sin embargo, en las otras dos, bueno, pues con tener un piloto y alguien más dando vueltas por ahí, con eso más o menos podéis arreglaros, ¿no? Porque hace falta tenéis una torreta y el resto de la nave. No lo sé, sería un poquito cuestión de verlo, a ver cómo va la cosa. Notición, señores, damas y caballeros. Os presento el Preview Channel. Bueno, es decir, el canal de las previews, ¿cómo es preview en español? Preview, avance, el canal de los avances. Vale, ¿qué significa esto? Pues significa, después de soltarte aquí un rollo gigante, que, bueno, venga, os lo voy a decir. Van a poner un PTU antes del PTU, ¿vale? Vamos a ser claros. Van a poner un Pre-PTU. ¿Y qué significa esto? Pues que... Es un Pre-PTU, joder, no es tan difícil, hostia. La cuestión es esa. Antes de meter algo en el universo persistente real, lo ponen en el PTU para que lo probemos, pero antes del PTU van a querer probarlo mucho aquí en el Preview Channel. Es más, voy a leerlo, voy a leerlo, ya está. Ah, lo habéis conseguido. A lo largo del desarrollo de Star Citizen hemos logrado numerosos hitos tecnológicos, cada uno de los cuales nos acerca al universo inmersivo que siempre hemos imaginado. Propaganda. Cuando una tecnología fundamental entra en funcionamiento por primera vez, a menudo requiere un tiempo de ajuste, estamos de acuerdo, en un proceso interativo en el que nuestro equipo combate desafíos imprevistos, inventando soluciones sobre la marcha. Un proceso que a menudo puede causar interrupciones para aquellos que simplemente quieren iniciar sesión y jugar. Vale, eso tiene sentido. Ahí es donde entra en juego el canal de vista previa. Y el PTU para que lo tenéis guapos. Bueno, un nuevo entorno donde implementaremos y probaremos nueva tecnología subyacente en un entorno aislado para proteger la confiabilidad y la jugabilidad del resto del servicio en vivo. La próxima tecnología fundamental, como la división de la capa de replicación y la recuperación ante fallas, se implementará primero en el canal de vista previa, en el de Preview Channel. Bueno, estas tecnologías se probarán y reforzarán en el Preview Channel antes de llegar al PTU para migrar al live. Lo que he dicho, un pre-PTU. En el futuro, cuando estemos listos para ofrecer Server Machine, puede esperar que primero vaya al canal este de Preview Channel para observar sus efectos antes de pasar a la PTU y tatatatata. Vale, esto significa que si no estás interesado en probar las últimas tecnologías, puedes simplemente conectarte al juego en vivo y sumergirte directamente en aquellos... Vale, pero sigo... Todo esto está muy bien. Pero sigo sin entender por qué no lo ponen en el PTU antes, porque qué necesidad hay de crear un PTU externo, ¿no? Pero tenga cuidado. El canal de vista previa no es para los débiles de corazón. Siempre debe esperar lo inesperado y realizar pruebas en este entorno. Esto significa que las cosas funcionarán y luego no. Y los servidores estarán en línea y luego, pues no, se desconectarán. Este es el salvaje oeste, el verdadero entorno de pruebas donde las experimentaciones, la norma y todas las apuestas están canceladas. Entonces, nunca debes conectarte y esperar una progresión. Vaya, que no está esto para jugar, que está hecho para hacer pruebas y que no te emociones. Ya está. Los espectadores intrépidos estarán emocionados de saber que inauguramos adecuadamente el sistema Piro en el Preview Channel dentro de este mes. Bueno, vale, pero entonces a lo que vamos. Y aquí es lo importante. Damas y caballeros, prepararos todos porque el 31 de octubre... Estamos a 22. En 10 días. Se estrena el Preview Channel con Piro. Es decir, se hará de manera relativamente pública el acceso a Piro para probar. Utilizaremos un proceso de selección aleatorio, dicen. Entre los propietarios del Digital Goodie Pack. Es decir, la gente que ha ido a la FinicenCon más la gente que haya comprado el pack de goodies. Los Concierge y, por último, los evaluadores más activos. Es decir, la gente que normalmente está entrando en el PTU y haciendo muchas pruebas. Y después de todo eso, seguirá el proceso de oleajes habituales. No, más detalles por venir. Muy, muy, muy interesante poder echarle el ojo a Piro dentro de menos de 10 días. Y por fin vamos a hablar de ello. Aunque no esté correctamente implementado, aunque no funcione todo, aunque no, no, no. No, por lo menos lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Por fin. Y por último, y con esto ya quiero ir terminando el vídeo. Por supuesto, hay muchas más cosas de las que hablar. Esto es, esta media hora de vídeo y pico va a ser un poco como toma de contacto de lo que se ha visto el día 1. Esto es su canal de YouTube. Que, por cierto, en su canal podéis ver lo que sea que ellos estén viendo. Y os vamos a enseñar aquí algunas naves, ¿no? Bueno, para empezar, la Banu Merchantman, que están avanzando bastante. Como podéis ver, está en el exterior, se ve que está ahí conectada, ¿vale? Me parece, esto es una opinión personalísima, pero no me gusta lo que han hecho con ella. Ahí está. Nosotros ya decidiremos una vez que esté in-game, porque bueno, estos primeros vídeos nunca son exactos, porque acordás también la primera vez que vimos la Carrack tampoco era exactamente igual a cómo salió, que salió mejor, aunque con sus defectos y todas esas cositas, ¿no? Pues eso, aquí tenemos estas imágenes de la Banu Merchantman, que está ya prácticamente ahí, ahí, en proceso para este año que viene salir. Porque todo lo que vamos a ver ahora son para ver las naves que salen el año que viene. Aquí también tenemos imágenes del interior, todo esto está en Greybox, pero bueno, lo que significa que ya las métricas son las que son, lo que falta es ponerle las skins y ponerlo bonito y tal y cual pas cual. Estas diferentes habitaciones ya las hemos visto, todos los que hayáis seguido el proceso de creación de la Banu Merchantman ya sabéis cómo es, cuáles son las habitaciones y todo esto. No me voy a centrar aquí, porque este vídeo lo veremos y lo hablaremos tranquilamente. Este es el acceso, ¿no? A la torreta, creo. Y después aquí a diferentes zonas de la nave, etc. La voy a pasar rápido, ¿eh? Esto, si queréis, lo podéis ver tranquilamente en su canal de Twitch, y aparte yo lo subiré en su vídeo indicado en el momento adecuado. Muy bonita la Banu. Ahí está. La gente aplaude. Vale, y ahora se pone aquí a hablar un rato de la Banu y tal y cual. Bueno, vamos a ver. Otra cosa interesante, que también, todo esto hablaremos, pero de igual, es que quiero decirlo ya porque me ha gustado. Vehículos de Squadron 42. Dice que estamos esperando muchas cosas, ¿no? De los vehículos de Squadron 42 y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ello? En cuanto salga Squadron 42, van a entregar las Idris. Ojito. La Idris M, la Idris P y la Idris K, todas saldrán a la vez el día que se publique Squadron 42. Así que la gente que tengáis una Idris, felicidades, tendréis doble alegría. Squadron 42 y la Idris. Dice después que las naves más grandes, como por ejemplo la Javelin, saldrán un poquito más adelante. Así que, bueno, pues cuando salga Squadron 42, pues un poquito más adelante, pues se darán esas Javelin a quienes las tenga. Después, dice el año, no sé si os acordáis, el año pasado, el anterior, o cuando se hizo, la última vez que se hizo esto, pues se hicieron siluetas de naves, ¿no? Y nosotros decíamos, ah, pues voto por esta. Yo creo que esta está más guay. Y como veis, pues algunas de estas naves ya han salido y están, incluso algunas han salido todas, ¿no? Todas las siluetas. Dice que este año lo van a hacer de una manera ligeramente diferente. Tienen este vídeo, ¿no? Aquí se ve algún tipo de moto nueva. Aquí podemos ver las variantes de la X1. Claro, si os habéis fijado, la otra se ve como borroso, pero para que no se vea mucho, ¿no? Aquí tenemos algún tipo de variante de Lynx o de lo que es el rover de RSI. Aquí tenemos, esto me parece interesante, que es el Argo, la nave de Argo, pero sin la parte de abajo, de verdad, que se pueda saltar y coger. Aquí tenemos una nave nueva, tipo triangular, de tamaño no muy grande. Supongo que será... Voy a parar. Supongo que será la nueva. No sé si esta... A ver, vamos a darle. Con este tamaño, no sé si esta es la nueva nave de RSI. No me termina de quedar claro. Podría serlo, ¿no? La nueva nave. Esa cabina, a lo mejor, podrían entrar tres personas. Es que después se ve otra. Pero vaya, ahí tenemos, nave nueva. Está ahí. Después aquí tenemos una nave... Fijaos en el tamaño de... ¿Lo veis? No sé si lo veis conmigo. ¡Hala! Bueno, aquí en chiquitito, se ve justo delante de la nave, el tamaño... Yo creo que no lo veis, que está mi cabezón. No, se ve justo aquí el tamaño de un humano al lado de esta nueva nave. Esta nueva nave parece... Se parece a la Fury, pero es como muy grande. Es como muy, muy grande. Entonces, no sé. Veremos a ver qué es lo que trae. Aquí tenemos otra nave que al parecer ya se ha hablado de ella antes, pero yo no la reconozco, pero la gente la ha reconocido ya. De hecho, alguien estaba diciendo los nombres en uno de los posts que he pasado por aquí corriendo. Está por aquí. Aquí. La Legionaria. Dijuner. No sé exactamente... Porque han dicho que la primera podría ser una UB, pero no. La 2, una moto. La 3, después la Zeus. Bueno, pues eso. Vamos por esto grande. La Legionaria. Pues no lo sé. No lo sé. Después aquí, esta. Esta es la que dicen que puede ser la Zeus. ¿No? Que se ve un poquito más grande con su rampa trasera y con su puerta de acceso por el lateral. Esta podría ser la Zeus. Entonces, si esta es la Zeus, la que hemos visto antes, no sabemos cuál es. No sé. Aquí tenemos la Retaliator. Hombre, la Tali. Se ve que la habrán mejorado y actualizado. Y por último, Damas y Caballeros. Aquí la gente ha flipado. ¡Wow! Tenemos la nave, la misilera, ¿no? La torpedera, mejor dicho. Que la tenemos aquí, ¿no? Aquí es donde te enseñan, ¿no? Pues que, cómo es crear una nueva nave capital y tal. Total, que aquí nos suelta todo un rollazo. Ya hablaremos un poquito. Y aquí nos enseñan el interior, ¿no? De la nave. Que lo veremos tranquilamente en el vídeo adecuado y hablando con el que hablaremos de las naves. Así que no desesperéis. Si tenéis mucha prisa, podéis entrar, ya lo sabéis, cuando... En su propia página de RSI. Si no podéis aguantar más, podéis verlo ahí. Si no, pues esto, dentro de esta semana, pues lo iré sacando todos los vídeos. Bueno, y después aquí sale el tío hablando con la gente y diciendo cosas y todo eso a lo largo del día. Bueno. Pues damas y caballeros, con esto hemos terminado este vídeo de hoy. Esta noche volvemos a tener sorteos, esta noche volvemos a tener directo, a las 7 estaré online, esta noche volvemos a tener CitizenCon, y como de costumbre estaré sobre hasta las 10 y media aproximadamente. Y eso es todo por ahora, chicos. Besos, abrazos, os quiero y espero veros dentro de un rato y sortearos porque por lo menos, mira, os digo que vamos a sortear. Una Mustang Alpha la podemos sortear con su pack de inicio y con todo. No dices, no es mucho, no es mucho, pero bueno, tienes un pack de inicio que quiera que no, te asegura tener más de un personaje. Podríamos sortear una Cartual, que es esa nave alienígena que está muy chula. Podríamos sortear una Lynx, que está muy de moda y está muy chula. Es un rover, si no lo sabéis. Una Fury, quizás una Piscis, lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Chicos, nos vemos dentro de un ratito si estáis viendo el vídeo hoy, si no, pues, pues, pues mirad los vídeos más adelante. Chicos, un beso, abrazos, os quiero. Chao, 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 adiós. Chau. Chau. Chao. Gracias por ver el video.